Salve conmigo del cielo, el exceso dulce y mar, Salve gozo de este suelo, de un valor a desatar. Salve gozo de este suelo, de un valor a desatar. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, Ampararme y llevarme a la patria celestial. Ampararme y llevarme a la patria celestial. Ampararme y llevarme a la patria celestial. Santa María, Madre de Dios, duele señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, duele señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, duele señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, duele señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. Díaz por la Ciencia y Pura Concepción. O sobre las sucesas. Amén. Díaz por esa pecadores de diciembre, por la Ciencia y Pura Concepción. LOS DIVES, DINOS DIVES, DINOS DIVES, DINOS DIVES, DINOS DIVES, DINOS DIVES, DINOS DIVES. DINOS DIVES, DINOS DIVES, DINOS DIVES, DINOS DIVES, DINOS DIVES. Gracias.